Vamos a hacer el tomahawk, que lo vamos a hacer de una forma bien especial. Le vamos a hacer una costra primero, lo vamos a tostar bien por afuera, después lo vamos a dejar lentamente a que se haga en el fuego y después le vamos a hacer una capita de avellanas chilenas con miel de palma. Y además les tengo unas papitas Tominambur, que son muy típicas de acá. De hecho, para mucha gente es una maleza, pero la verdad es que se comen súper ricas y son muy sabrosas. Tienen un gustito como alcachofa o algo así. Vamos a aprovechar un auspiciador que es Hellmann's, nos va a ayudar a hacer esta receta, va a hacer un puré con un poco de estragón y mayonesa. Van a ver lo rico que va a quedar. La verdad es que está muy rico, tiene una mezcla deliciosa. Por favor, atrévanse a probar las carnes también con algo de agridulce, porque siempre, siempre funciona.